¿Cómo vivir mejor? Chicos, chicas, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte una bienvenida a un nuevo episodio del Club de la Mente, que es el Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días voy a leer un libro durante mil días y voy a compartir contigo los conocimientos que he aprendido, para poder inspirar a millones de personas, para poder compartir la ciencia del éxito, la ciencia de la grandeza, la ciencia para ser mejor. Y pues bueno, lo primero que te invito, como siempre, es a que compartas la transmisión, para que podamos llegar a muchísimas más personas en el mundo. Sabemos que más personas están necesitando inspiración, necesitando conocimientos, necesitando información y tienes hoy la oportunidad de compartirlo con alguien más. Gracias por conectarse, bienvenidos a todos. Vamos a hablar respecto de cómo vivir mejor o el manual para la vida. Me encantó, me encantó realmente este libro, de hecho te puedo mencionar que es un libro de un autor que se llama Joe Vitale, él salió en la película del secreto, realmente todos saben que yo no soy partidario de la ley de atracción y esos puntos, pero sí, cuando vi el libro dije, ah, es otro libro del mismo tema de siempre, y lo abrí, empecé a verlo, y me pareció que es algo bastante congruente, algo bastante importante, y por lo tanto decidí compartirlo contigo. Se llama El Manual para la Vida, se llama el libro, y da consejos para vivir mejor, literalmente. Hay consejos directos de la sabiduría, de la vida diaria, para poder llevar una mejor vida. Y déjame tus comentarios aquí debajo para saber si te gustaría aprender a vivir mejor, te gustaría tener una vida más tranquila, una vida más feliz, una vida más apacible, pero también una vida con más éxito, una vida con más resultados, con más deseos hechos realidad. Te voy a decir a continuación cómo lo puedes hacer, basado en este libro, El Manual para la Vida. De hecho, dice el autor del libro, este es el libro que toda persona debió haber recibido al nacer. Así de importante es la información que te voy a dar hoy. Empecemos entonces y comparte la transmisión. Primero dice, usted determina su realidad dirigiendo sus pensamientos y sus actos. Desde ahí ya me llamó la atención el libro, porque no dice nada más, cierra los ojos y piensa que van a llegar las cosas a ti. Sí, dirigiendo tus pensamientos y también tus actos. Primero pienso y después existo, dijeron los grandes filósofos. Entonces, primero pienso, claro, pero luego actúo, hago cosas para poder acercarme al éxito, acercarme a lo que deseo en la vida. Y lo más importante es que tú puedes controlar lo que piensas y por lo tanto la realidad que creas. ¿Sí? Tú puedes controlar el pensamiento y es tan sencillo como ya te lo dije en algunas ocasiones. Si yo digo voy a levantar mi mano izquierda, la levanto. De la misma manera, si yo digo voy a conseguir crear mi negocio y mis pensamientos están enfocados en ello y mis acciones están enfocados en ello y descubro la tecnología adecuada para crear mi negocio, los resultados que lo voy a crear. Es exactamente lo mismo. La única diferencia es que levantar la mano es un proceso más simple que hacer un negocio. Pero muchísimas veces la razón por la cual nos desesperamos, buscamos chamanes y cosas que nos ayuden a ser más exitosos es simplemente porque no tenemos la paciencia necesaria como para saber que si dirigimos nuestros pensamientos y acciones hacia los resultados que queremos, se van a producir. ¿Sí? Porque ya te lo dije. Levanta la mano izquierda, yo creo que todos somos capaces de hacer eso. Y quien no es capaz, pues tiene muchísimas otras actividades. ¿Sí? Que puede realizar. Pero todos o la mayoría de personas somos capaces de decir levanto la mano derecha, la levanto. Exactamente lo mismo sucede con tu vida. ¿Quiero hacer mi negocio? Lo que sucede es que toma más tiempo que levantar la mano derecha. Y tú te desesperas antes de que sea posible. Y te pones a hacer otra cosa y cambias el pensamiento y lo llevas a otro lado y a otro lado y a otro lado. Y por eso es que no consigues los resultados. Pero fíjate, él dice, si tu pensamiento te lleva a la acción y la acción te lleva al resultado y tú controlas el pensamiento, entonces ¿por qué no tienes resultados? Sencillamente porque has descontrolado el pensamiento muchísimas veces durante el proceso para alcanzar el resultado que tú deseas. Es bien sencillo. Porque hablando de este tema de que el universo hace tus sueños, realidad y todo, el universo no lo puedes controlar. No sabemos si existe, si está en la tabla periódica, si es material, si es intangible. No sabemos nada de eso. Lo que sabemos es que tú puedes influir para beneficiar tu vida. Así de sencillo. Saludos chicos a todos ustedes. Apóyeme compartiendo la transmisión para llegar a muchas más personas. ¿Qué más te digo al respecto de este libro? Dice, la vida no tiene por qué ser tan difícil. Con la perspectiva adecuada, la vida puede ser fácil y placentera. La actitud depende de ti. Ese es el primer punto. Y yo te voy a agregar un segundo. La vida no tiene por qué ser tan difícil. Si alguien te dice que la vida es difícil, la respuesta que deberías darle es, lo que pasa es que no has encontrado la metodología adecuada. ¿Sí? No has encontrado la metodología adecuada. Alguien puede decir, volar es difícil hasta que se sube a un avión. Alguien puede decir, avanzar o moverme de un punto a otro a 150 kilómetros por hora es difícil. Hasta que se sube a un automóvil. Como podemos darnos cuenta entonces, la vida es difícil para la persona que todavía no ha encontrado la metodología adecuada para conllevar las acciones en su vida. Pero cuando aprendes a controlar cuáles son las cosas que deseas, cuáles son los procedimientos que debes seguir para conseguir esas cosas que deseas, ejecutas efectivamente esos procedimientos y sabes afrontar cualquier reto adicional inesperado que provenga de la misma vida, ya no tiene por qué ser difícil. ¿Qué cosas podrían ser difíciles? Tienes la actitud para afrontar los retos, tienes la metodología adecuada para conseguir lo que deseas y en efecto ejecutas esa metodología. Solo es cuestión de tiempo para que se den las cosas. Como ya te dije, conseguir tu más alocado sueño es lo mismo que decir, levanto mi mano derecha. La diferencia es que levantar tu mano derecha es rápido y conseguir tu más alocado sueño toma más tiempo. Y tú te desesperas antes y entonces dispersas tu pensamiento. ¡Guau! ¡Qué importante conocimiento! ¿No crees? Soy nuevo y me gustaría saber más, dice Luis. Quédate con nosotros, tenemos cápsulas diarias de conocimiento e información de negocios, de marketing, de ventas, de desarrollo personal, dentro de muchas otras cosas. Lo que te invito como siempre es a que te conectes aquí en mi fanpage, a que vayas debajo y le des en activar notificaciones. Hay una parte en donde dice activar notificaciones para que siempre que veas nuestros videos, siempre que yo empiece a transmitir, aparezcas y te notifique. ¡Ey, Gabriel está transmitiendo! Y vienes a ver nuestros videos. Y si no, pues puedes buscarme en gabrielblanco.net. Daniel Rodríguez dice que lo salude, un abrazo para ti, que estés muy bien. Veamos entonces, puedes aprender a manipular tus pensamientos. La única cosa que vale la pena manipular en la vida es eso. Entonces, tus pensamientos y tu materia, a lo que a ti te corresponde, lo que a ti te pertenece. Acuérdate que estamos hablando de un manual para la vida. De hecho, por eso me encanta muchísimo la filosofía oriental, porque dice, yo puedo manipular lo que a mí me pertenece. Lo que a mí no me pertenece, no lo manipulo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vemos que hay un automóvil y no es mío, debe ser de alguien, no lo toco. Vemos que hay una sombrilla y no es mía, debe ser de alguien, no lo toco. Vemos que hay una mujer, debe ser de alguien, no la toco. Y entonces siempre vas a tener una buena vida cuando piensas de esta manera. Lo único que yo puedo manipular son mis pensamientos y la materia que me corresponde a mí, que me pertenece a mí. Sí, importantísimo. Veamos entonces, tú debes elegir cuál es aceptar, cuál es rechazar. Ese es el gran secreto para manipular tus pensamientos. Yo elijo, y lo he dicho muchas veces, tenemos dos perros dentro de nosotros, el perro negro y el perro blanco. El perro negro es la tristeza, el perro blanco es la felicidad. ¿Cuál sobrevive? El que más alimentes. Si alimentas pensamientos de felicidad y alegría, vas a ser persona alegre. Si alimentas pensamientos de pesimismo y negatividad, vas a ser persona triste. ¿Qué quieres ser? ¿Persona alegre o triste? Ya tienes el método. Bien sencillo. Ay, pero me encuentro con problemas en la vida. Todos se encuentran con problemas en la vida y hay gente que está feliz siempre. ¿Sí? Ay, que lo que pasa es que hay cosas inesperadas que no puedo manejar y entonces ahí me entristezco. Todo el mundo se encuentra, no eres la primer persona, ¿sí? No eres la primer persona que se encuentra con situaciones inesperadas en la vida. ¿Sí? Veamos qué más. Mira, este es muy importante. Tu personalidad se va a ver influenciada por el entorno que elijas tener. Escoge tu entorno. Escoge las personas con quienes te relacionas. Escoge las palabras que dices a los demás. Escucha las palabras que dicen los demás. Y si no te gustan las palabras de los demás, no te reúnas con esas personas. Bien sencillo. Muy buen libro, dice. Claro, el manual para la vida. Consejos para vivir mejor. Espero que te estén sirviendo, la verdad. Tengo más consejos. Así que sigamos avanzando. Y ayúdame compartiendo la transmisión para ayudar a más gente. ¿Qué más te digo? Los obstáculos y las catástrofes afectan la vida de todos. ¿Pero cómo vas a responder tú? Eso es lo más importante. Ya me lo han dicho mil veces, pero es que cuando llega el momento, yo no sé qué hacer. Y me desespero. Me enloquezco. Grito. Pataleo. Golpeo. Escupo. Hago de todo. Lo único que no haces es analizar la situación y proveer una solución. ¿Sí? La lógica y la razón es lo que debes regir cuando quieres tener paz emocional. ¿Sí? Si tú quieres ser una persona alocada, dispersa, que sufra mucho, puedes utilizar otros procedimientos. Pero cuando quieres tener una paz emocional y vivir mejor, la lógica y la razón deben regir las decisiones que tomas siempre. ¿Sí? Bueno, ¿qué más? Cosas importantes al respecto de consejos para vivir mejor. En este libro que me gustó muchísimo, como te digo, no habla de la ley de atracción básicamente. Mira este, me gustó mucho. Al fin y al cabo, tú decides cómo vas a concebir el mundo. No hay ningún filósofo, ninguna religión, ningún pensador, ningún libro que tenga todas las respuestas. Entonces tú haces tu propia ensalada de conocimientos, tú haces tu propia ensalada de ideas, de conceptos, de criterios, de valores. Tu papá te dio algunos, tu mamá te dio otros, un filósofo te dio otros, el pastor de la iglesia te dio otros. Y al final te quedas con tus propios conceptos filosóficos que rigen y mandan tu vida. ¿Sí? Estoy en tu transmisión, quiero saber tus consejos para mi labor. Soy chef y mi salario no es suficiente. Eres chef, tienes una profesión que tiene altos ingresos en promedio. Los chef tienen altos ingresos en promedio, no tengo la estadística clara, pero sí recuerdo cuando todo el tiempo hacemos, hago investigaciones de todo tipo de temas. Y tienes altos ingresos en tu industria, en tu rubro de negocios. Tienes que encontrar en dónde te paguen lo que vales. Puedes emprender un negocio, de hecho, por internet. Nosotros enseñamos a gente a hacer negocios en internet. Ve a gabrielblanco.net, gabrielblanco.net. O a nuestro canal de YouTube. Busca en YouTube Gabriel Blanco y aparecemos mil veces, literalmente. Y aprende de todos los videos que tenemos ahí. Y tenemos consejos de marketing, de negocios, de ventas, de cómo iniciar un negocio, de cómo aprender a vender, de cómo aprender a comunicarte con confianza, de cómo hacer páginas web para vender en internet. Mil temas distintos. ¿Sí? Pero como chef, como te digo, si no te pagan bien, busca dónde te paguen bien o inicia tu propio negocio. Ayer platicaba yo con una persona y decía, haz tu propio negocio antes de que te obliguen. ¿Sí? Independízate antes de que te despidan. Importantísimo. ¿Qué más? Vamos avanzando para ir terminando con la transmisión de hoy. Ayúdeme compartiendo, señoras y señores, chicos y chicas. Entonces, ¿qué más? No puedes elegir a los padres, en muchos sentidos. No puedes elegir a los hijos tampoco. Las personas son lo que son. Aprender a aceptarlas es un desafío que vale la pena afrontar. ¿Sí? Entonces, aprender a aceptarlas a las personas como son, porque no van a cambiar. O aprender a no relacionarte con esas personas. Hay tres elementos fundamentales. Tres pensamientos filosóficos y reales que puedes citar al respecto. Primero, las personas son lo que son y no van a cambiar. Segundo, el estatuto anterior es un error cuando sabes que hay varios elementos que todo ser humano puede cambiar. Decir que los seres humanos no pueden cambiar es como decir que las personas se quedan igual para siempre en todo sentido. Entonces, digamos que voy a... Tú como bebé llorabas cuando eras pequeño, cuando querías algo. Decir que los seres humanos no podemos cambiar significaría decir que vamos a llorar toda la vida cuando queramos cosas. Y vamos a pedírselas a nuestros papás. Y cuando seamos empleados, a nuestros jefes, vamos a llorar y decir, ¡Ay, yo quería que me subiera el sueldo! ¿Sí? Hay personas que todavía lo hacen así, ¿no? Que viven todavía como los bebés. Pero decir que las personas no pueden cambiar significa No tengo la suficiente inteligencia como para desarrollar una metodología que apoya a otro ser humano a avanzar y mejorar. Y el tercero es, si no logras que cambie, entonces no te acercas a esa persona. Importantísimos puntos. ¿Sí? Como te digo, muchísimas veces escuchamos frases, escuchamos pensamientos y nos dejamos llevar por... Debe ser cierto, porque lo dijo alguien importante. Analicemos en nuestra vida, como todos los procedimientos se pueden modificar cuando tú tienes la ciencia adecuada. No se puede volar, ¡Ah, hicieron un avión! No se puede llegar a la luna, ¡Ah, hicieron una nave espacial! ¿Sí? No se puede limpiar el petróleo de los mares, hicieron una maquinaria para esto. No se puede tomar el agua salada. Están desarrollando una tecnología para esto. Nunca se va a poder comunicar con una persona en otra parte del mundo. Ahora es ridículo decir que no se puede. ¿Sí? Exactamente de la misma manera cuando decimos todo tipo de afirmaciones. Fíjate, y aquí te voy a dar un consejo fundamental. Tengo un montón de cosas que decirte, pero siempre me gusta desarrollar más información. Cuando escuches cualquier cosa, no importa si te digo que esta camisa es negra, y aquí ya estoy entrando en un tema de lógica y de filosofía importante. Cualquier argumento totalitario que dice, las cosas son así, ten mucho cuidado y analízalo por tu propia cuenta. Analízalo por tu propia cuenta. Porque las cosas son así hasta que llega una persona inteligente y lo cambia. Las cosas son así hasta que llega una persona inteligente con una tecnología más inteligente y lo cambia. Sencillísimo. Ves un teléfono que tiene un cable y no te puedes mover más de 5 metros alrededor porque se enreda el cable. Así son las cosas hasta que inventan un aparato que no necesita utilizar un cable. Las cosas son así hasta que llega alguien inteligente y lo cambia. Consejos de vida. Asegúrate de que la vida que tienes es la máxima vida que puedes obtener. Es la mejor vida que puedes obtener. Y si no, modifícala. Voy a seguir avanzando rápidamente. Tengo por aquí, cultive las destrezas fundamentales de la vida. ¿Cuáles son las destrezas fundamentales? ¿Será aprender a tener dinero? ¿Será aprender a hablar en público, a manipular personas, a ser más inteligente o aparentar ser más inteligente que los demás? No. Te voy a decir cuáles son las destrezas fundamentales. Aprender a escuchar. Aprender a perdonar. Aprender a reconocer que tus actos afectan a otras personas. Acuérdate de la regla de oro. Trata a los demás como les gustaría que te traten a usted. Dice Jaime, me agrada tu página y tu transmisión. Muchísimas gracias. Todos los días transmitimos aquí para compartir conocimientos. A veces de negocios, a veces de ventas, a veces de marketing, a veces de desarrollo personal. Pero la información, la idea es inspirar a personas en el mundo y voy a hacer mil libros en mil días, leer mil libros en mil días para todos ustedes. ¿Qué más? ¿Qué más al respecto de estas reglas de oro? A las personas les gusta, te voy a dar un descubrimiento porque me van a dar el premio Nobel, creo yo. A las personas les gustan las personas amables. A las personas les gustan las personas amables. Las personas responden a los halagos. Todos quieren decir, sí, tú eres buena, tú eres esto, tú tienes lo otro, etc. Las personas nunca van a discutir contigo si no les echas la culpa. El único momento en el que discuten es cuando dices, tú tienes la culpa, tú eres esto, tú haces esto, etc. Las personas van a cumplir, esto es buenísimo, cumplir mandatos que les hagan sentir superiores. Entonces, cuando tú vas a sentir a alguien mejor gracias a algo que le dijiste que hiciera, lo vas a hacer con todo el gusto del mundo. Sí, lo entiende. Por eso se trata de saber comunicarse. Gracias por responderme y tu asesor Andrés. Ah, por supuesto Matías, un abrazo. Seguramente vas a poder desarrollar tu negocio en internet con nosotros. Si a ti también te interesa, ve a gabrielblanco.net, navega por mi página, ahí tenemos toda la información de negocios en internet. Y puedes hablar con uno de mis asesores para que te explique cómo iniciar tu propio negocio en internet. ¿Qué más? Las personas nunca cambiarán sus emociones humanas o deseos básicos. Aquí sí hay una diferencia importante. Las emociones humanas o los deseos básicos, como ir al baño, alimentarse, tomar agua, dormir, eso es inevitable. Hay mil cosas más que fueron añadidas porque escuchamos la televisión, escuchamos canciones románticas, escuchamos las Hollywood, leímos los libros de no sé quién. Estos son elementos, comportamientos, pensamientos que se pueden modificar. Siempre que el ser humano entienda que pueden existir, que hay posibilidad en el universo de que existan tecnologías superiores a la que está ejecutando hoy en día. Entonces, vemos una computadora del año 1400, no existía, del año 1985. Y negarnos a escuchar otras ideas, es como decir, esta computadora del año 1985 es la última tecnología, el último grito de la moda. No se puede cambiar la naturaleza humana, pero sí se puede cambiar los comportamientos aprendidos. La naturaleza humana, no. Las ganas de ir al baño no se te van a quitar. Las ganas de dormir no se te van a quitar. Las ganas de tomar agua y comer no se te van a quitar. Pero los comportamientos aprendidos, esos sí se pueden mejorar. No importa entonces cuánto veces que cambien las personas en su naturaleza humana, no van a cambiar. En sus comportamientos aprendidos, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Es como si dijeras, entrenar a un ser humano es exactamente igual que entrenar a otros animales. Como los perros, o los gatos, o los leones, ¿sí? Vamos terminando. La vida es extremadamente corta. Ten plena conciencia de cómo la estás viviendo. Solo tienes una oportunidad. Asegúrate de estar con las personas correctas, de estar escuchando a las personas correctas, de estar haciendo las actividades correctas, las que te hacen sentir bien. Porque solo tú lo sabes. Puedes hablar conmigo o con cualquiera y decir, no, es que yo sí soy feliz así como soy. Pero cuando te vas a acostar, tú sabes si eres feliz o no lo eres. Si no lo eres, aprende tecnologías diferentes. Porque eso te va a llevar quizás a mejorar, quizás no. Pero como lo dijimos ayer en otra transmisión, hacer algo es mejor que no hacer nada. Y no desperdicias tu vida. No vivamos como que si fuéramos a vivir para siempre. Porque te aseguro que no vas a vivir para siempre. Chicos, chicas, esto es el Club de la Mente. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos aprendidos. Quiero inspirar a millones de personas en el mundo a conseguir resultados extraordinarios. Ya lo sabes, comparte la transmisión para que lleguemos a muchas más personas. Y nos vemos mañana. ¡Gracias!